9 y 5 minutos de la mañana y entramos al bloque cuasi final de este sol de los sábados y lo hacemos de la mano de una entrevista super oportuna e interesante ya que está aquí en cabina el doctor Centola Martínez, el es director médico del 9-11 y es director del antiguo centro antirrábico y con él tenemos muchísimos temas a tratar, comenzando por la rabia y todo el proceso que debe agotar doctor, a propósito también de varios casos que hemos visto recientemente y que están en los medios de comunicación muy buenos días, bienvenido al sol de los sábados buenos días para ustedes y para todo el público que nos está escuchando y viendo en este momento nosotros le agradecemos a ustedes como empresa que también se preocupa por la salud de la sociedad y un caso como este que estamos viendo en este momento de un pequeño brote que no es ningún pequeño porque un hijo de la patria y un hijo es una sola persona que fallezca por algún tipo de enfermedad y mucho más cuando es una enfermedad que se puede prever desde su propio hogar no necesita estar en un hospital de tercero o cuarto nivel para prever que un animal infectado por el virus de la rabia muerde a una persona y esa persona se tenga que morir ¿por qué? primero porque el que se vacuna primero el que vacuna a sus animales y no vamos a decir solamente el perro porque no es el perro solamente el que puede transmitir el virus de la rabia es cualquier animal mamífero de sangre caliente puede ser una vaca, puede ser un burro, puede ser un mulo, puede ser el gato, puede ser un hurón o sea nosotros tenemos muchísimos animales y en otro país y hasta los murciélagos nosotros tenemos muchísimos animales que pueden portar el virus o pueden adquirir el virus pero principalmente, de la rabia, pero principalmente se da por una agresión de un perro o un gato que son los que más se cambian a la conciencia ¿y qué implica eso doctor? ¿habría que vacunar los otros animales también o qué se haría en estos casos? no, sería también, sería un problema tener que vacunar por ejemplo los animales que con poca frecuencia y que son muchos, pueden adquirir el virus sería bueno que con más facilidad y no es que sean pocos tampoco son más de 2 millones de animales, de perros y gatos que tenemos en el país entonces eso tiene un costo también hay que considerar que hay otras problemáticas de salud que hay que también hacerle frente doctor, pero teníamos como mucho tiempo sin escuchar casos de rabia en nuestro país por lo menos en mi caso, no sé si ustedes recuerdan el último como de brotes importantes de brotes importantes hace tiempo que no escuchamos eso ¿en qué, en qué, o sea, cómo se contrae este virus o cómo los mismos animales contraen este virus? porque yo pensaba, o sea, o por lo menos mi percepción quizás cerrada de que ya habíamos superado de que esto se había superado yo también asumí eso en el 2015 y empecé a, le caí atrás a esa problemática en el 2016 y si ustedes revisan, no van a encontrar entre 2016 y 2017 ni un solo caso de rabia en el país eso se hizo con la cooperación de la comunidad a nivel nacional y la cooperación de nosotros en dos direcciones primero, exigiéndole que el que tiene un animal en su casa que puede portar una enfermedad catatrófica debe de tenerlo preparado, vacunado como si fuera un niño el que tiene un perro o un gato que voy a seguir insistiendo en eso porque son los de mayor frecuencia tiene que vacunarlo y no solamente contra la rabia porque cualquier, un perro o un gato le puede transmitir, hasta una paloma le puede transmitir enfermedades que terminan con la muerte de los seres humanos pero hablando solamente... nosotros queremos hacer hincapié en que no hay recursos, no hay forma de eliminar la rabia del país si no es con la cooperación de todos los habitantes del país el descuido en la frontera tiene algo que ver hay algún elemento de la migración fíjate fíjate no, porque hubo un niño que fue en Pedernales no, 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 no para nada voy a dar un dano voy a dar un dano ahora no, fíjense no, no, no hay los países que nos llevan a nosotros más de 40 años de adelanto por su posición económica y su desarrollo social también tiene en el mundo entero pues España por ejemplo tiene casos de rabia Argentina tiene casos de rabia pero tiene 40 millones de habitantes y de repente no se recuerda cuando fue la última vez que murió una persona y nosotros somos 10 millones de habitantes y solamente en este año yo me he tenido el año pasado ya tuvimos y este año cuatro muertes de niños que no debieron de haber muerto por perro lo de la frontera es que ahí hay una serie de irregularidades y necesidades que se tramiten por cualquier espacio que le dejen vienen perros de creo que ahí en Pedernales nosotros hablamos con el director provincial y nos contó y nosotros fuimos y vimos lo que está pasando que los perros de aquel lado pasan para este y lo de nosotros para allá y hay personas que han sido agredidas y no se pueden ubicar por la posición geográfica en ese momento doctor una pregunta que inclusive puede salvar vidas y por eso nos parece de rigor es como o cuando debe una persona ir a un centro médico si tiene sospecha de que pueda tener rabia por una mordida por una mordida o un arañazo o hay algún factor a nivel ya de síntomas que puedan también alertar a un ciudadano en este sentido bueno eso sí sí que vamos porque cuando le dan la oportunidad uno de decirle a la gente lo fácil que es realmente contagiarse con el virus de la rabia y lo dudoso que es y lo múltiples múltiples factores factores que que influyen se lo voy a tratar de decir para que no que ustedes entiendan que yo sé que lo están entendiendo pero la gente que no entiende que son cosas sencillas que 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 te puede llevar a la muerte miren todo el que tiene un animal en su casa que le da un rasguño que le que le da que que tú lo ves nervioso que 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 está babiando hidrofobia que medio raro ya si lo si si lo agrede ya entiende que sí que puede ser rabia pero también puede ser que no haya empezado a tener ningún tipo de manifestación ese animal y te arañe o o te babé y tú tienes una pequeña herida y y que esté jugando contigo y te arañe y tú dices ah no fue nada te lava y ya no no es así no es así hay en toda la parte en toda la provincia en todos los municipios del país hay un centro de salud tan pronto un animal agrede a un niño a una persona adulta a quien sea tiene que ir inmediatamente al centro de salud más cercano para que le laven con jabón jabón sino alcohol porque el alcohol te acelera el proceso de infección la irritación la irritación hace que se entre para dentro entonces bien lavado no importa 10 o 15 minutos bien lavado esa herida y por lo regular no se cierra no se sutura esa herida no se le dan puntos no se le dan puntos a esa herida y inmediatamente ese personal de salud va a ponerle la vacuna antirrábica humana y que esa vacuna también puede variar si la agresión fue del cuello para arriba o en las extremidades tanto de los dedos los genitales en el busto para la muestra son lugares muy activos donde la sangre fluye con facilidad y el problema es que el virus no puede caer a su pedero principal que es el cerebro no puede cuando cayó el virus ahí no hay forma porque se murió vertiginosamente hasta el día de hoy la rabia no tiene un proceso de cura hay solo un caso que el protocolo que se utiliza el protocolo del doctor creo que de Chicago que estableció de Milwaukee pero eso no garantiza usualmente los que logran salvarse luego tienen unas derivaciones complicadas que mueren por otra causa pero doctor un tema que se ha debatido hasta déjame seguirle para que la gente ya sepa lo que tiene definitivamente entonces esa persona es curada y es vacunada puede ser esa es una situación la otra situación es que sea un animal que ande con la rabia dando carrera y viene y te muerde y se va si es un animal tuyo que tú lo tienes controlado ese animal nosotros no quedamos con él nosotros le quitamos ese animal al dueño y lo guardamos y no lo matamos no lo matamos lo ponemos en cuarentena que puede ser de 10 puede ser de 10 a 14 días si ese animal que nosotros tenemos secuestrado ahí no se muere entonces nosotros inmediatamente interrumpimos el programa el protocolo que iniciamos con esa persona que estaba agredida y le entregamos su animal a la persona si se muere el animal nosotros agarramos ese animal le quitamos la masa encefálica le abrimos la cabeza y comprobamos el diagnóstico de si o no tenía la rabia ok ok pero nosotros seguimos pero nosotros seguimos seguimos con el programa el programa es la primera dosis que llegaste al centro de salud el día 0 ese mismo día en el día 3 la segunda en el 7 la tercera 3 días más que puede ser el 12 el 14 el 13 la otra la 20 hasta llegar a 5 que algunos le ponen 6 porque le dan hasta el día 27 o 28 no importa de 5 a 6 vacunas antirrábicas esa persona no se muere nosotros recibimos 36 mil en el año 2018 y ustedes mismos lo han comprobado que no hubo muerte ni en el 17 ¿entienden? porque la agresión existe quería preguntarle algo que es el tema que se ha desatado a raíz de estos casos de rabia y es de que antes y yo fui testigo de primera mano porque a mí me mordió un pastor alemán tenía como algunos 15 años y el perro estaba vacunado todo pero fuimos a un instituto antirrábico que quedaba ahí por la Pedro Livio sedeño sedeño con Duarte ahí me llevaron un esquema muy preparado con unos protocolos el perro con toda su certificado de vacuna como quiera lo dejaron en observación a mí me pusieron me acuerdo tres vacunas una el primer día una el segundo día y otra a los cinco días y al perro le extrajeron no recuerdo si fue la sangre o algo y le hicieron unas pruebas con unos ratoncitos que le inyectaban los ratoncitos para ver la evolución del virus que es más rápido los ratones que pasa se ha dicho de que se cerró el instituto antirrábico pero que los hospitales tienen los protocolos para seguir en caso de atender a estos pacientes ahora bien lo que se ha demostrado es que los hospitales no tienen protocolos muchas veces las vacunas que están guardadas no están refrigeradas como debe ser en la cadena de frío y eso hace una inefectividad de esa solución entonces mi pregunta es usted cree que la falta del instituto antirrábico porque antes por ejemplo una gente en Barahona los molía un perro y sabía que ahí iba a ir antirrábico aquí va a ir antirrábico y llevarlos huyendo pero ahora no se sabe ahora bueno está como diluida la respuesta está tan diluido que mucha gente quizás no tiene la información a cuidar lo molió un perro bueno vas al hospital dirás que te molió algo o sea no se da la atención pre-ponderante usted cree que hace falta el instituto antirrábico como estaba antes no solamente eso que debe de haber un instituto antirrábico en toda la provincia porque TERSTALIZADO NO CERRÁ走 exactamente exactamente totalmente porque ¿por qué? La fortaleza de la vacuna de aquí a Montecriti puede ser que varíe porque te la mandan por Caribe. Por una empresa de transporte y puede variar la fortaleza. Tiene toda la razón. De hecho, lo que sucedió fue que usted sabe que el Ministerio de Salud sufrió separaciones de funciones y realmente descentralización. Y entonces se trasladó, no se ha quitado, se trasladó para donde estaba Malaria, que estaba más para acá, dos cuadras más para acá en la misma Duarte. Ahí estaba la sede. Y se le sumó también el programa de zoonosis, que son todas las enfermedades que producen los animales, que no son perros y gatos, que nosotros principalmente estamos trabajando. Entonces, ahí hay más de 50 enfermedades que se le está haciendo en su protocolo y realmente se pusieron puestos provisionalmente. Por ejemplo, hay uno que está en la 27 con Barahona, que es un subcentro de salud también que hay ahí. Y la mayoría de las... Tú sabes que el Ministerio, cuando se dividió, se dividió en regionales, se dividió en provinciales y en áreas. Entonces, también aquí hay seis o ocho áreas también que tienen puestos de vacunas en cada uno de los sectores. Eso es muy importante. Eso es importante y cada día se está fortaleciendo más. Hay que hacer incidir en la población, porque uno de los casos fue que el papá lo mordió, el papá en la cara, el papá no le hizo mucho caso. No, no, eso es nada, no le da atención. Y por eso quizás, por una oportunidad, porque yo recuerdo que funcionó. A mí me llevaron y esas vacunas que eran terribles, porque a mí me las pusieron en ese tiempo en la espalda. No sé cómo se pone ahora. Ahora se pone... Se me dice en la espalda, que es terrible, pero me lo chequearon, el perro lo chequearon. O sea, el intuito funcionaba. O sea, que yo estoy de acuerdo con usted en eso de que hay que abrir esas dependencias descentralizadas en cada provincia. Y así la gente sabe. Hoy, me moló un perro, di una vez para adelante y rápido. Sí, voy a decir algo, porque los médicos también, no todos saben manejar todas las enfermedades de manera específica. Dos cosas, dos cosas. La, la, los ratoncitos. ¿Tumago lo había en ratoncitos? Es para comprobar el... Sí, porque es el virus más rápido de los ratones. No, es que otra prueba. Una cosa es en el laboratorio, un equipo que te dice si tiene el virus. Y otra cosa es inyectar el virus a un animal y que desarrolle la enfermedad. Esa es la confirmación del diagnóstico. No tiene nada que ver con el virus. Ni siquiera se certifica. El virus de la rabia es único. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos un laboratorio que es el CDC de Atlanta, que es el laboratorio de referencia, de comprobación. Pero antes lo hacíamos aquí. Claro, claro que sí. Y poco ahora es que se lo en Atlanta. Si antes se hacía aquí. No, 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 porque... ¿Cómo te digo? Es tan peligroso y como nadie ha podido encontrar un tratamiento específico, uno, después que le dicen, mira, tenía el virus, cualquiera se pone chivo. O sea, no es cuestión de... No, yo sé. Es para seguridad. Es para seguridad. Es para seguridad. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver con la gente a ver qué dice. Preguntas. Comunícate en 809-540-165. 1-809-200-165 desde el interior sin cargos. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, en lo que entra la primera llamada, doctor, uno de los aspectos más importantes en materia de salud pública de esta gestión de gobierno del presidente Danilo Medina es el 911. Sí, señor. Centro de Atención de Emergencia 911, del cual usted es el director médico. Y nos gustaría que nos hiciera un balance de lo que se ha alcanzado, de cómo están operando y los resultados que tienen, y de algunos retos que queden en este 2019. Ya, bueno, qué bien que ustedes tratan, podemos tratar ese tema. Recuérdense solamente que cuando había un problema aquí en la capital, nosotros llegamos del campo en el 69 y todavía, y todavía cuando sucedía algo así, no hubo una camioneta vieja amarilla que había, de que había una ambulancia toda sucia, de los bomberos, de la defensa civil, la gente tenía que resolver por su propia cuenta. Nosotros medimos y llevamos más o menos la aceptación del público y está por encima del 90% de la persona ha aceptado ese programa. Realmente, todo lo que es salud es importante. Y ustedes no se imaginan, por ejemplo, una mujer en labor de parto, una menor en labor de parto en su casa, y que no tuvo la oportunidad de tomarse la presión y tiene una preeclampsia con niños. Esas son cuestiones que si no llegan, si no llegan en tres o en cinco minutos a un centro de salud donde la CISTA no tiene vida tampoco, igualito si fuera la rabia. Vamos a ver qué dice, vamos a recibir, doctor, algunas llamadas. Buen día, adelante está el aire. Buen día, adelante está el aire. Buen día. Buen día, adelante. Este programa es el médico milicin. Bueno, doctor, una cosa con ese 911, y eso hemos visto que se ha ido extendiendo a todas las provincias. Es muy importante esta gestión. Buen día. Hay algunos planes. Buen día, adelante está el aire. Buen día. Sí, adelante. ¿Quién habla y desde dónde? Josecito de los preditos, mi hermano. Adelante. Un placer para todos. Felicidades que no nos habíamos podido comunicar este año. Así es, muchas gracias, hermano. Quiero que me permitan felicitar a dos personas, la cual le tengo mucho respeto, al ingeniero Miguel Baja Maldonado, por la expansión que ha tenido el Partido Revolucionario Militario y al licenciado David Collado. David Collado, que significa que el país no reparte. Gracias por su llamada. Vamos a ver, y a la gente que ya me pregunté al doctor acerca del tema de la rabia, que estamos tratando en este momento. Oye, lo de la política es increíble en este país, doctor. Sí, respira política. Están metidos en algo. Y no da rabia esa fórmula. Vamos a ver. Esa da rabia, sí, pero se resuelve con una inyección financiera. Buenas tardes, ¿a quién hable y desde dónde? Desde León de Manhattan. Ahí, señor. El León de Manhattan. Jennifer Pérez, un aliado del programa de la... Ahí está con el antirábico, pero hay otra rabia que hay que tratarla porque nada más no podemos coger pícamela suave para el gobierno. Parece, señores, parece que León está muy alto porque desde que llegó el año le cayó encima la sabiduría del lagilismo. Primero fue el de la diache, ¿cómo es el de la diache o la diapel? La diapel, la diapel. Eso oye feo eso, eso oye feo. No, porque él dijo que Danilo tenía un 59 y encima dicen el diache y ese era. Y tu amigo Amaral te lo saludó también. León, gracias por comunicarte con nosotros. León, ¿por qué León? Estamos conversando con el doctor Centro Lamartine, director médico del 9-1-1 y exdirector del antiguo centro antirábico. Cualquier pregunta, que puede ser inclusive un tema de vida o muerte, nos gustaría que por favor nos llamaran y la compartiesen con nosotros. Doctor, nos comentaba, haciendo un balance breve, sucinto, de los logros del 9-1-1, pero también nos gustaría saber los retos. ¿Qué le queda al 9-1-1? Y yo le preguntaría, ¿tenemos ya cobertura nacional de todo el país? Bueno, fíjate, no se tiene la cobertura, o sea, no se ha expandido en toda la provincia. Pero nosotros, lo que quiero decir es que nosotros empezamos con, en principio, con 16 unidades de ambulancia y hoy día tenemos, hoy día tenemos más de 200 unidades directamente preparadas con un personal que solamente la llamada, tan pronto usted hace así y marca el 9-1-1, ya usted tiene los servicios de profesionales de la salud. Usted empezó a ganar. Que me cayó un agua caliente, que estaba haciendo un café y me cayó, ¿qué hago? Inmediatamente lo atiende, empieza a atenderlo, a regularlo, por teléfono, haga esto, haga esto, haga esto, haga lo otro. Pero, así como le dice, haga esto, haga esto, el médico que está ahí, porque es regulado por un médico, es el médico que coge un equipo médico. Entonces, ese equipo médico, el otro que está al lado, está ubicando el lugar para mandar, para que la unidad que está ahí y que está hecha con, está hecha con GPS y con lugares precisos y con tiempo precisos para la respuesta. En principio, nosotros, nosotros trabajamos también en el Nuevo Unión, yo soy fundador también de esa unidad. Bueno, doctor, vamos a ver, buenos días, ¿quién ha hablado y desde dónde? Buenos días, yo en donde se entiende. Baje un poquito el volumen de su radio, por favor, y adelante con su comentario. Y nos escucha por el auricular del teléfono, por favor. ¿Aló? Sí, sí, adelante. ¿Me oye mejor ahí? Sí. Ah, ok, pues sí, buenos días a este gran equipo, ¿verdad? Gracias. Un saludo muy afectuoso para el señor panelista, que nos habla con su presencia. Buenos días, Mundo. Mi pregunta, doctor, es con respecto a la elección del estado de la vacuna. ¿En qué estado tiene que estar la vacuna antes de ser administrada o administrada al paciente? Al posible paciente de... Una pregunta. Gracias. Sí. Gracias. Sí, la vacuna, cuando usted hace una vacuna, tiene que asegurarse que tenga su 100% de calidad. Y eso sí lo tiene manteniendo la cadena de frío permanentemente, vigilándola permanentemente. Incluso nosotros tenemos la famosa nevera de gas, por si se va a la luz, en los barrios pobres, en los sectores más marginados y en el interior del país. Tiene que estar por encima del 80%. Una vacuna, por lo regular, la que nosotros usamos y la hacemos en el país también, que no tenemos que salir a comprar, a importar vacunas. La vacuna, nosotros tenemos, y la de nosotros asegura un 80% en un año, por la de nosotros... Buenos días. Tenemos en línea... Buen día, adelante. Tenemos en línea la doctora Soribel Álvarez. Sí, cierto. Ok, entonces usted tiene algunas ideas que compartir también sobre este tema. Un aporte, sí, buenos días. Me alegro mucho de que se haya manifestado este tema en la radio, porque a mí de manera personal me tocó con un niño mío que lo mordió a un gato. Y yo, porque soy médico, me moví y tenía las conexiones en la regional de salud de donde yo trabajo, pero los protocolos que están, es como el doctor dice, o sea, y yo me enoje mucho, porque así como yo, mucha población dice, yo tengo que esperar que el perro o que el gato se muera para que me vacune al niño, cuando nosotros sabemos que el periodo de incubación va de 7 a 14 días. Exacto. Por lo tanto, por lo tanto, si cuando el perro se muere o el gato se muere, ya mi niño está infectado. Por lo tanto, las vacunas son unos virus inoculados que nosotros ponemos para que el organismo manifieste respuesta contra esto. Sí, producir anticuerpos. Pero una vez que ya está producido, doctor, es muy cuesta arriba que tengamos respuesta. Y yo le digo, porque cuando yo envié a mi marido con el niño a la provincial, porque entendía que era un tema de provincial, vieron la mordedura del gato. Yo le dije que el gato era un gato realengo que había estado en la casa y no le hicieron caso. Le dijeron, ah, no, eso no es nada, si el gato se muere, regrese. Usted sabe lo que es para un padre decirle, si el gato o el perro se muere, regrese. Eso es duro. Yo porque me dije, óyame, yo tengo hasta fe a ir a salud pública que vaya. Es más, yo bajé los protocolos de la CDC de Atlanta de rabia. Pero yo porque soy médico, yo porque tengo acceso a la American Academy of Neurology, que tengo el acceso a esos protocolos, me empoderé y fui a la provincial de salud. Cuando ellos vieron que yo hice el escándalo, porque entonces a todo esto, la vacuna de la rabia no la venden, porque yo dije, yo gasto, yo pago lo que sea para que me vacunen a mi muchacho. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10 mil pesos. Yo la pago ahora mismo, yo la busco, así sea vendiendo, pero yo la busco. Me dijeron, no, la vacuna de la rabia solamente está disponible en salud pública. Y en el ministerio, no, en el ministerio no, en las provinciales que tienen y demás. Pero usted no se puede imaginar, doctor, porque yo no sé si usted lo sabe, el peripo que es para que el vacune a un muchacho cuando tiene que vivir, cuando dice que ha mordido a un perro o a un gato. Pero no se supone que le ponen la vacuna de manera inmediata, que debería ponerla, doctor. No, 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 se lo digo yo de manera... A mí me pasó, a mí una vez me dio un perro y me llevaron, cuando eso estaba en la antirabicu y me la pusieron de manera inmediata. No, ahora no. Vamos a escuchar a la doctora. Le comento, ahora el protocolo que está es que usted va a la provincial, llena un formulario, con todo el muchacho mordido, ¿eh? Tú llenas un formulario, el formulario te dice, si el perro o el gato se muere, en los próximos 15 días usted regresa. ¿Usted sabe lo que es eso en el corazón de una madre? Usted dice, no, pero espérate. Y usted le explica, le dicen, el perro o el gato es doméstico. Tú le dices, no, es rialengo. Fue un gato que llegó a mi casa y mi niño, como le gustan los animales, jugó con el gato y el gato lo mordió. Lo mordió cerca de un área neural de la mano. Muchas gracias, doctora. Gracias por ese testimonio, doctora. Doctora, yo espero que se borre todo eso que usted tiene en la mente. Mire, déjeme decirle una cosa. Con la experiencia que vivió. Sí, pero una mala experiencia y la absorbió ella. Porque, y sucede así, el 80% de los médicos jóvenes que están saliendo no conocen el protocolo real. Buenos días. Buenos días, adelante, otra llamadita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Qué programa tan importante? Gracias. Muchas gracias, hermano. Desde el municipio de Duvergé, provincia de Independencia. Sí, 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 sí. Duvergé. De Oníquio Carrera, cariñosamente 22, el interactivo de la región. Upa, adelante, líder. Adelante con su pregunta. Hay muchos pesos reales. Hoy, lo que voy a decir, mira, el dominicano compramos candado cuando nos roban. Eso es un viejo bagallo que hay. Sí. Lamentablemente es cierto. Oye, aquí en Duvergé, gracias a Dios, nunca se ha detectado un caso de rabia. ¿Qué pasa? Que el programa del servicio de salud por aquí en esta zona ha sido muy importante porque cuando los técnicos van a casa por casa a vacunar perros y gatos, el pueblo acude al llamado. Yo tengo un perrito en casa, de confianza, que lo iba a agarrar ahí y por cosas de la vida me dio una mordida en un dedo de las manos. Y yo estuve aquí en el hospital porque las cosas uno tiene precaución, me usé jabón, me usé limón, pero fui y me puse mi vacuna. ¿Y se la pusieron de inmediato, hermano? ¿O le dijeron que se salga el perro? Aquí, gracias a Dios, somos muy eficientes. Aquí en el hospital, doctor José Pérez de Duvergé, es la ineficiencia número uno. Gracias, hermano. Que pasen buenos días. Gracias, hermano. Permítame aclarar algo porque aquí vinimos a aclarar. Aquí vinimos a aclarar. Y lo primero que ustedes observaron fue la ausencia de dos años corridos. Es un tema que se puede llevar medio día hablando solamente de eso, pero la cuestión es que han sido mal interpretadas, sea quien sea, hasta Willow, que es el único médico estadounidense que tiene una persona, una niña hoy, que tiene como 17 años, debe tener, que se ha salvado de la rabia. Tan pronto llega al centro de salud y debe de ir, y rápido, y no solamente la vacuna de la rabia. Si en las terminaciones que yo dije de las extremidades y del cuello para arriba, debe de buscar una inmunoglobulina antirrábica y ponérsele inmediatamente para fortalecer el sistema inmunológico del paciente. Gracias, doctor. No, porque aquí me mandaron una información, una vacuna antirrábica, me mandaron. Cuidado. Para los casos de rabia, atención, JM, que se han presentado, se han detectado dentro del Partido de la Liberación. Cuidado. Siempre he dicho que si el presidente Danilo Medina decide repostularse, yo lo apoyo. Cambio fuego. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.